Diputado, diputado por Firo Muñoz Ledo, como usted sabe, en la sesión anterior se aprobó un acuerdo por el que se establece el formato para recibir el informe de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su resolutivo tercero se establece que no habrá intervenciones distintas a las acordadas. Tampoco se establecen intervenciones para rectificación de hechos, por lo que su solicitud en opinión de esta presidencia no es procedente. Sin embargo, sin embargo, se consultará a la Asamblea si autoriza que se le otorgue el uso de la palabra. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se le dé el uso de la palabra al diputado Porfirio Muñoz Ledo para rectificación de hechos hasta por tres minutos. Con mucho gusto. Sí, señora Presidenta. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. No somos un partido de Estado. No somos un partido de Estado. Lo lamentamos, señor diputado. Le quiero pedir que nos permita continuar con el orden del día porque ahora se le tiene que conceder la palabra a la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra hasta por diez minutos en su segunda intervención. Perdón, hablé con la presidenta y está de acuerdo en que quiere conocer los hechos en esa pantalla. No, la verdad no es un partido. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no manda en esta Comisión Permanente. Aquí se deciden las cosas por el Pleno de la Comisión Permanente y han votado porque no se rompa el reglamento que se aprobó. El reglamento es muy claro. Le pido a la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra que tome la palabra hasta por diez minutos en su segunda participación. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes.